La exposición El joven Rivera reúne 32 obras que realizó Rivera durante su etapa romana y en los primeros años de su etapa napolitana. Es decir, entre alrededor de 1610, cuando tiene cerca de 20 años, hasta los primeros años de 1620, hasta 1622 o 1624. Es una exposición que se organiza en cuatro secciones distintas. Las dos primeras dedicadas a su etapa romana. La tercera reúne obras realizadas tanto en Roma como en Nápoles. Y la última sección reúne exclusivamente obras napolitanas. Es una exposición que no solo aspira a dar a conocer quién fue Rivera en sus años jóvenes, cómo se desarrolló su arte, sino que aspira también a dar a conocer el proceso a través del cual actualmente hemos llegado a esa imagen de Rivera. Es una exposición que se hace eco de un problema historiográfico, la construcción de la imagen temprana de Rivera. Durante mucho tiempo hemos desconocido cómo pintaba este artista, que iba a empezar muy joven, pero cómo empezaba en esa época, cómo pintaba en esa época juvenil. Porque el que venía al Museo del Prado y se encontraron con 50 cuadros de un pintor de esta categoría, que le falten cuadros fechados de los 35 primeros años. Y entonces, bueno, ¿qué pasa con este hombre? Porque él había nacido en el año 91 y en 1626 tenía 35 años. Entonces, todos los cuadros que había en el Prado, que había medio centenar, eran posteriores a 35. ¿Y de qué ha pasado antes de este hombre? La primera noticia sobre Rivera, más allá de su nacimiento, le sitúa en Parma en 1611, es decir, con 20 años. Eso hace que no sea posible hablar de un aprendizaje de Rivera en España. A pesar de que tradicionalmente se venía sosteniendo que el aprendizaje de Rivera tuvo como escenario el taller de Rivalta, esa es la idea que se difundió desde el siglo XVIII. Lo cierto es que nada permite pensar en un contacto de Rivera, no solo con el taller de Rivalta, sino con cualquiera de sus colegas valencianos de esa época. Y es que este hombre, lo que podemos deducir, pero esto a fuerza de hallazgos, investigaciones y tal, que pasa a Italia cuando no tiene ni 20 años, pero hay quien cree que va cuando tiene 15 años. Y entonces, por ejemplo, no existe, de un pintor español, no existe la época española, porque se debió marchar eso a los 15 años, a los 16, a los 17, no se sabe muy bien, y ya debía estar iniciado, porque se va a Italia y inmediatamente empieza a tener encargos importantes. Entonces, esto es, de la época española, esta previa a marcharse a Italia, no se conoce ningún cuadro. No hay ningún cuadro que le han dicho, este, que es alguna atribución y tal, nada. Entonces, su cuadro más antiguo está ya pintado en Italia. Pero hay toda esa zona, hasta que él empieza a firmar en los años 24, 25, tal, y eso era un periodo desconocido. Pero la recuperación del periodo ha sido muy compleja y ha dado mucho tiempo, porque los cuadros no están firmados, ni aparecen muchos de ellos citados en la bibliografía. Entonces, hacer la atribución, distribuir cuadros no firmados, pues se hace de una manera aproximativa, diciendo, Estos cuadros son del mismo maestro. Y entonces se le pone un nombre de laboratorio, un nombre provisional. Y uno de los dos pintores, que se había hecho un grupo de cuadros excelentes, pero ¿quién es este? Que no firma nada. Le pusieron el nombre, le puso a Roberto Longhi, que era el que más sabía de todos, de este periodo, le puso el nombre Maestro del Juicio de Salomón, porque tiene ese cuadro que está ahí, del Juicio de Salomón. Y entonces, en torno a ese cuadro, fue haciendo atribuciones. El siguiente paso importante de esta historia ocurre en el año 2002, cuando otro historiador italiano, Gianni Papi, se da cuenta, a través del estudio estilístico, pero también a través del buceo en fuentes documentales, sobre todo en inventarios de colecciones particulares de la época, se da cuenta, digo, que el llamado Maestro del Juicio de Salomón, en realidad, es Rivera trabajando en Roma. Y de golpe hay todo ese golpe de cuadro del Maestro del Juicio de Salomón, que pasa en esa idea. Y aquí hay muchos de estos que estaban como Maestro del Juicio de Salomón, y que gracias a esa identificación que se debe, sobre todo a Papi, este italiano que ha trabajado aquí, y es el que, por primera vez, se le encionaron las bombillas. A muchos nos habíamos acercado mucho. Por ejemplo, si este, si se parece tanto, pues será el hermano de Rivera. Pero había unas diferencias, y claro, al aparecer más cuadros, se vieron que esas diferencias no eran tales, que era lo mismo. Un índice de lo que han cambiado las cosas respecto a la identidad del Rivera joven de unos años a esta parte, lo da el hecho de que en 1992, cuando se celebra una importantísima exposición de Rivera en Nápoles, Nueva York y aquí en el Museo del Prado, bastante más de la mitad de las obras que se exponen actualmente en el Prado, no concurrieron a esa exposición, y no porque no fueran importantes, sino porque por entonces o eran desconocidas o no se atribuían a Rivera. Pero esa exposición fue importante para lo que es la construcción de la imagen del Rivera joven por varias razones. Entre otras cosas, porque incluía un texto bastante destacado de José Milicua, uno de los comisarios de esta exposición, en el que daba a conocer alguna obra atribuible a los años romanos de Rivera, como el demócrito que podemos ver actualmente en la exposición del Prado, y porque reconstruía de manera bastante fiable lo que son los avatares biográficos de Rivera desde su nacimiento hasta su establecimiento en Nápoles. El joven Rivera era un pintor extraordinario. Hay un cronista de la época que dice que desde todos los artistas que están pasando por Roma en este momento, que era el momento de después de Caravaggio, y hay muchísimos pintores de primer orden que pasan, y él dice este es el mejor de todos, que no se ha visto hasta nunca quien tenga esta facilidad de pintura que tiene este. E incluso lo compara en un momento que lo compara con el propio Caravaggio. Y dice que es un caravaggio, pero más tinto y más fiero, con más pintura y más definido así. Se ve que era un pintorazo. ¡Gracias! 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 Gracias.